Que hicimos la miré, ofreció un rabio y al lobito le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ya me dijo tranqui que nada pasaba Ya me acerqué, que hicimos la miré Que entre pal de copas, una nota loca, ya me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un hacer conocerte, dime tu nombre que a ti quiero proponerte Vale, voy a operar Y que el deseo va a dejé conmigo y termine Si no te sientes sola, no te va a durar Papi conmigo niquí tátela en sola mamá Cuidado No un sature patrición No un sature potrición ¡Gracias! ¡Gracias!